... ...pues mira, con motivo del centenario, el colegio ha preparado... ...una actividad mensual para recordar pues esta celebración tan importante... ...para nuestro colegio y hoy vamos a hacer un abrazo simbólico a nuestro cole... ...hoy vamos a salir, vamos a hablar primero de lo que significa un abrazo... ...de lo importante que son los abrazos, de lo que queremos a nuestro cole... ...y bueno y lo que vamos a hacer es simbólicamente abrazarlo... ...o sea que vamos a salir del cole, todos los alumnos del colegio... ...y vamos a abrazar nuestro cole desde fuera... ...y nos vamos a abrazar todos también mucho para ver pues eso... ...lo que significa, ese significado de familia, de cooperación, de fraternidad... ...que quiere dar también nuestro colegio ¿no? ...en sus 100 años que lleva trabajando. Los últimos que han llegado a su segundo de bachiller que siempre apura hasta el final... ...que los pobres estamos siempre con ellos con selectividad muy agobiados... ...pero si todos, todos estamos participando desde los 3 años hasta 18, todos. ...esto hay una comisión, estamos divididos en varias comisiones... ...y hay una comisión que se encarga de organizar todos estos pequeños gestos... ...que vamos a hacer mensualmente para recordar y para celebrar este año tan importante... ...para nosotros. Bueno pues próximamente, el mes que viene haremos otra actividad simbólica... ...que no lo sabemos hasta el momento que llega porque el grupo que lo hace... ...lo mantiene como muy en secreto para que sea también una sorpresa para los alumnos... ...y próximamente tenemos un encuentro de profesores de toda la congregación... ...donde también citaremos a antiguos profesores del colegio... ...a profesores jubilados, invitaremos a antiguos alumnos... ...y también tenemos varios festivales de la canción... ...vamos a hacer dos festivales, uno para niños de primaria y otro para de secundaria... ...que vienen todos los niños de los colegios de nuestra congregación... ...que vienen de Baza, de Madrid, de Granada... ...amén.